Noticias y más interesado en el problema que se deriva de una ordenanza emanada para evacuar lo que es la avenida Francisco Morazano. Trajo como consecuencia la aprobación de un reglamento. Además de eso también hubo alguna problemática para aprobar un presupuesto para la primera etapa de señalización y poner orden en la ciudad. El coordinador de este comité vial, el señor, el doctor Roberto Antonio Contreras, le abordamos en esta oportunidad porque ahora nos encontramos con la polémica que él es el representante de la Cámara de Comercio y esta decide retirarlo en vista de que ellos hicieron una petición al alcalde municipal de Ciudad Peque y más se aprobó la ordenanza y también el reglamento y eso va en contra de los intereses de 34 agremiados de la Cámara de Comercio. Le abordamos para noticias y más, doctor, para que nos abonde sobre esta situación. Bien, muchas gracias por la entrevista. En realidad, que son situaciones un poco conflictivas. Sin embargo, cuando se ve que el interés es el desarrollo de la ciudad, ver que Ciudad Peque sea una ciudad de adelantado, que no se quede atrasada y que podamos organizar bien, no solamente el boulevard, sino otras áreas que corresponden a la seguridad vial y al ordenamiento vial de la ciudad, yo creo que vale la pena esforzarse. El hecho de que la Cámara de Comercio haya mandado una nota retirando la representación mía en el Comité Vial no significa, como la Asamblea del día de hoy decidió, de que el cargo que ostento como presidente del Comité Vial sea también retirado. No simplemente la Cámara de Comercio se ha quedado sin representante en el Comité Vial. Y yo continúo como presidente del Comité Vial a título personal, como un ciudadano de Ciudad Peque. Doctor, nos llama la atención el hecho de que hemos visto esa nota, sabemos que también las personas, ellos argumentan algunos temas de que existe la libre empresa, que produce algunos empleos, pero también sería bueno aclarar de una sola vez a las personas que aquí, ninguna municipalidad, no hay ninguna ley que manifieste que las municipalidades o quienes estén ordenando la ciudad están obligados a proveerle parqueo a los comerciantes. Bueno, yo creo que eso ha sido un sufructo inadecuado hasta cierto punto ilegal contra la ciudadanía. Las calles son de los vehículos y las aceras son de los peatones. Tuvimos en el Comité Vial una conferencia con respecto a lo que es el derecho vial y a la ley de tránsito. De tal manera que para nosotros está muy claro que las aceras son para los trausentes, para los peatones y no para ningún tipo de artículo, ¿verdad? Ni saco de comida, ahí hay algunos obstáculos que se ponen, anuncios que se ponen, se ponen piedras, cajas, se ponen una cantidad de cosas en las aceras y en las calles. De tal manera que ha sido un sufructo hasta cierto punto ilegal que al momento en que se empieza a ordenar ya causa cierto rechimador porque te están quitando algo que estabas acostumbrado a hacerlo aunque estaba mal hecho. Hace 10 años se pretendió ordenar esta ciudad. Hoy que hay un Comité Vial que usted predecide y queda evidenciado de que no se van a rendir. ¿Verdad? Si usted está enmarcado en la ley, pues lo más importante ahora es pensar en ordenar la ciudad y qué se discutió del presupuesto, cómo van a canalizar con la compañía que van a contratar, por lo menos para empezar con este trabajo que ha costado mucho, por cierto, y empezar a señalizar la ciudad en su primera etapa, doctor. Yo creo que tú has dicho una gran verdad. El Comité Vial, la Corporación Municipal, estamos enmarcados en la ley, en el gobierno local. De tal manera que cuando las ordenanzas y el reglamento vial ya estén publicados en la Gaceta Oficial de la República y estamos esperando ese documento para contestarle a la Cámara de Comercio, para mandárselo a los compañeros empresarios, entonces se van a dar cuenta de que es algo de ley y que hay que cumplirlo, por un lado. Por otro lado, el desarrollo de proyectos y demás que está en manos del empresariado y ahora con las nuevas leyes, las posibilidades de conjuntarse para hacer cosas mucho más interesantes y en el desarrollo nacional, yo creo que es por ahí donde debemos de irnos, no nos debemos ir a ahogarnos en vasos de agua. Entonces, vayamos y pensemos en cosas trascendentes de la comunidad. Y el otro punto, la Corporación Municipal ya autorizó los fondos para la señalización vial. De tal manera que vamos a entrar, como el día de hoy se determinó, a una comisión para ver todo el procedimiento y tratar de agilizarlo y ahí determinar la compañía que va a hacer la señalización. Queremos hacerlo bien hecho, técnicamente preciso, para que ese esfuerzo que es de toda la comunidad, para el bien de la comunidad, incluyendo para los amigos comerciantes, entonces traiga un mayor beneficio y mayor actividad económica para la ciudad. Gracias a la Corporación Municipal que en la versión anterior aprobó hasta 490.000 lempiras para la señalización vial. Pero luego viene un procedimiento que esperamos hacerlo lo más pronto posible. Doctor, finalmente, la ley es clara, dice que es obligación de las municipalidades, a través del Ministerio de Educación, ayudarles a ustedes como Comité Vial a sociabilizar, pues lo que se emprende, ahora que están arrancando con la primera etapa para señalizar y poner orden en las ciudades de Iguatepec. Bueno, yo creo que así debe ser, así dice la ley, incluso hay un artículo 83 de la ley de tránsito que habla que los gobiernos locales son los responsables de la señalización vial en las ciudades, en los cascos urbanos. De tal manera que debemos verlo como un adelanto, como algo que va a ayudar a Iguatepec, así como va a ayudar a las demás otras ciudades que están interesadas. Por ejemplo, Santa Bárbara ya está llamando a ver la posibilidad de San Iguatepec. Lo está haciendo Tegucigalpa, San Pedro Sula, Progreso, Ceiba, lo está haciendo probablemente Comayagua muy pronto, y La Paz. De tal manera que más bien debemos incitar a todas las demás ciudades de Honduras para que haya señalización vial, porque eso implica la seguridad ciudadana también. De tal manera que te agradezco mucho la entrevista y el mensaje siempre debe ser positivo, de cordialidad, de amistad, en pro de todos, que la mayoría, estamos hablando de 99.9 de los habitantes, debemos de estar conscientes que debemos trabajar hacia ellos.